¿Eso es carburo de tungsteno a morir? ¡200 kilos completitos! ¡Ven, ven, ven! ¡Esto te encantará! Unas gotas de ácido perclórico, una pizca de cobalto, un rastro de feróxido de hidrógeno, ¡se sobrecalienta! ¡A 500 grados, Kelvin! ¡Tarán! Es fascinante, ¿no? Es... Muy rosa. ¡Y la mejor parte! ¡Oh! ¡Lo sé! ¡Genial! ¡Eso fue fragilización química del metal! Nada mal, Honey Lemon. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!